Tengo una buena canción para cantar, a ver... Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás me sé describir Que nunca sortié las plantas del amor ¡Gracias! ¿Qué es esto que me gusta? Tengo una buena canción para cantar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.